Hola, hola Libra y bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, como siempre, gracias por estar aquí corazón, gracias por todo tu apoyo, gracias por tus comentarios y por todo ese amor que me brindas cada semana. Hoy voy a tener la lectura para ti, va a ser para la semana del 10 al 16 de octubre, pero si ves la lectura fuera de fecha, recuerda que era el momento para ti de ver este mensaje. Recuerda que la lectura de forma general no es para nadie en específico, puede que te resuene, puede que no. Si no te resuena, simplemente déjala ir, pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, Libra. Así que vamos a ver cómo van a estar esas energías. Pero tú sabes que, Libra, bueno, estaba pensando que si lo he hecho anteriormente, ¿por qué no hacérselo a los que están cumpliendo años esta semana? Para los que ya cumplieron, para los que están cumpliendo, para los que van a cumplir esto, dice así. Bueno, fíjate, esto es con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, pero estoy hasta afónica, pero realmente lo quise hacer porque no es justo que lo haga para unos y no lo haga para otros y después me lo están reclamando en el chat. Pero fíjate, esto es con muchísimo amor, así que olvídate de mi ronquera, que esa parte ponla a un lado y solamente recibe todo mi cariño. Así que vamos a ver y envíame esas maravillosas energías, mi querido Libra, para acá. Vamos a ver qué nos dicen tus mensajes. Disculpa. Así que vamos a ver. Energías para mi querido Libra. Ok, vamos a ver qué sale acá. Primer mensaje para ti te dice persona o situación intrigante. Ok, vas a tener a alguien en tu entorno esta semana. O vas a tener a alguien o vas a tener una situación que va a causar un poquito de intriga en tu entorno que quizás te vaya como que a sacar de tu tranquilidad o te va a poner un poquito inestable. Aquí te dice tu segundo mensaje. Aprovecha esa oportunidad que te llegó Libra. Hay algo que te va a estar llegando y es el momento para ti de aprovechar esa energía y esa oportunidad. Tu tercer mensaje te dice problemas económicos. Podrías tener problemas económicos esta semana o podrías estar resolviendo problemas económicos. Así que vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti. Mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver. Lo bueno que tienen las cartas que te van, te van, te preparan para lo que puede venir Libra. Así que vamos a ver energías del amor, ángeles del amor. Y dice que aislamiento es hora de desconectarse del mundo Libra. Es tiempo para ti y tu persona especial si estás en pareja. Así que a disfrutar del amor. Vamos a ver de manera generar tus energías para esta semana. Energías para Libra Libra. Vamos a ver. Fíjate, a pesar de que aquí te dice problemas económicos, quizás, como te digo, puede ser una situación que pueda estar quedando atrás. Porque me dice que de forma general va a ser una semana, va a ser una semana muy estable, una semana de buenas noticias, de nuevas oportunidades. Me dice que va a ser una semana donde podría venir una abundancia inesperada. Podrías darle nacimiento a un proyecto o podrías obtener una noticia de alguien que puede estar embarazada o podrías tú estar en embarazo. Tómalo en tu caso como resuene. Pero acá con la emperatriz me está diciendo que viene, siente una fertilidad muy fuerte, ¿ok? Y esta fertilidad me habla también de una, puede ser un embarazo. Y este embarazo, como te digo, puede ser tuyo, puede ser de alguien muy querido para ti, muy especial. Pero también podría hablarme de un proyecto, del nacimiento de un proyecto. Así que ahí lo tienes, mi querido Libra. Nacimiento de un proyecto, pero viene abundancia, viene fertilidad, viene acá estabilidad con esa reina de oros. Me dice que viene y yo te puedo decir como solidez. Siento solidez en tu semana si vienen buenas noticias y viene una acción en tu vida. Va a ser una semana muy movida, de mucho movimiento, pero en forma general ahí es algo positivo. Así que aprovecha esas oportunidades que te van a estar llegando, ¿ok? Así que vamos a ver energías del corazón. Energías del corazón. Vamos a ver. Tenemos acá la carta del mundo. Tenemos un rey de copas y tenemos un caballero de copas. Bueno, yo te puedo decir que en materia de amor, en materia de amor me habla que podría ser una semana donde podría concretarse algo, ¿ok? Algo de manera, siento como que podría concretarse una relación. Aquí me habla muy fuerte de cáncer, escorpiopisis. Pero te digo que podría venir alguien de lejos, podrías conocer, si tú estás soltera o soltero, podrías conocer a alguien que viene de lejos y alguien que viene a ofrecerte su corazón. Una persona muy romántica, una persona muy sensual, una persona muy soñadora. Alguien que quiere ser feliz y hacerte feliz en tu caso y tómalo como resuene. Bueno, podrías, pero siento como la carta del mundo acá me habla de que podría concretarse una relación con esa persona que te interesa. Podrías estar haciendo un viaje y conocer a esta persona. Tómalo como resuene. Pero siento acá que podría también venir una persona de lejos. Alguien que podrías conocer que es alguien que viene de lejos. Podrías ser esta persona que ya está en tu vida y como te digo, vas a estar como que finalmente abriendo tu corazón, abriendo tus alas y como que dándote la oportunidad de disfrutar de ese amor y dándole entrada. Siento como que podrías estarle dando entrada a esta persona a tu vida, mi querido Libra. Ahora mismo, si estás en pareja, siento que va a ser de forma general una semana donde vas a estar completando ciclos con tu pareja. Si estás en pareja y donde va a ser una semana de muchísimo romanticismo, de muchísima sensualidad, de muchísimo amor. Siento que todo va a estar en su lugar en ese sentido y podrían darse esas capaditas a ustedes y disfrutar del amor a solas. Quizás un fin de semana solos por ahí. Así que me parece muy bien. Vamos a ver las energías de la familia. Energía de la familia. Vamos a ver. Familia, familia. Salió esta carta que es un 8 de copas. Aquí tenemos un 3 de bastos y tenemos acá un 4 de espadas. Bueno, aquí me habla quizás de la familia. Podrías hacer un viaje. Aquí me habla de quizás tomarte unas vacaciones, de ir a ver a alguien que está lejos. Ok. Aquí me habla de ir a ver a alguien que está lejos. Tienes en planes un viaje. Podrías estar concretando ese viaje. Quizás es un viaje corto, no es muy largo. Puede ser en otra ciudad. O puede ser en otro país. Tómalo en tu caso como resuene. Pero aquí me habla de unas vacaciones. Me habla de un viaje. Me habla de que vas a ver a alguien. A alguien libra. Ok. O alguien podría venir. Alguien podría hacer ese viaje y podría venir a verte a ti. En tu caso, tómalo como resuene. Alguien que va a tomarse unas vacaciones y podría visitarte a ti en este caso. Así que ahí tienes. Vamos a ver. En materia de amor, acá tienes a Cáncer, Scorpio, Pisces. Pero tienes aquí a Tauro, Virgo, Capricornio. Tienes aquí a Aries, Leo, Sagitario. Muy marcado, Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver tus energías en la parte económica. Vamos a ver cómo está esa parte económica. Ups. Aquí me sale un ocho de espadas. Me sale acá un ocho de oros y aquí me sale la carta del carro. Bueno, yo te puedo decir que acá me está diciendo que tú estás trabajando mucho. Te gusta lo que haces, aunque no te sientes bien remunerado. Sin embargo, aquí me dice que tú no eres capaz de soltar lo que tienes por miedo. Por ese miedo a perder o por ese miedo a no tener dinero para pagar tus cuentas. Pero, sin embargo, aquí tienes la carta del carro. Y la carta del carro te dice que es un buen momento para ti para moverte. Es un buen momento para ti para avanzar. Si tú haces un cambio, quizás te llegue una oferta, quizás te llegue la oportunidad de un cambio rápido. Y te puedo decir que si fuera tu caso, acá te está diciendo esta carta, que podrías ir de camino al triunfo, podrías ir de camino al éxito. Es el momento para ti de conquistar cosas diferentes. Es el tiempo para ti de evolucionar. Es tiempo de evolucionar en materia, en lo que viene siendo la parte material en tu vida. Así que no te estanques. Tú te estás estancando porque quieres. Porque aquí siento que tú eres una persona con muchísimas cualidades. Una persona que es muy responsable con su trabajo. Una persona que trabaja con pasión, con amor, con toda la dedicación. Pero que no está siendo bien apreciado en estos momentos donde estás. Pero no eres capaz al mismo tiempo de salirte de ahí tú solo. Quizás, bueno, podrías tú. Tendrías que esperar que suceda una situación fuerte para que entonces te muevas. Pero aquí te está diciendo que si tienes una nueva oportunidad, muévete. Porque esta oportunidad viene para ti con todo el éxito del mundo. Y es algo que tú te mereces y que te va a encantar. Le va a dar un giro totalmente a tu vida, mi querido Libra. Ahora, te puedo decir que si estás en estos momentos desempleado. Y te sientes como que no avanzas. Como que no ves más allá. Como que te sientes frustrado, pero no te mueves y no haces nada. Bueno, aquí me dice que viene una oportunidad para ti. Que te va a gustar mucho. Donde vas a estar trabajando más de la cuenta. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver si estás en estos momentos estudiando. Te estás superando. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que ahí te lo está diciendo. Aprovecha esa oportunidad que te está llegando. Libra. Si te llega una oportunidad de un cambio, de un movimiento. Como esta carta acá que te está hablando de noticias. De noticias y de movimiento rápido. Pues ahí te lo está diciendo. Viene éxito. Viene éxito. Así que no tengas miedo. Cree en ti. Porque tú sabes que tú trabajas donde quieras. Así que no hay problema con eso. Vamos a ver. Energía de los estudios. Vamos a ver. Energía de los estudios. Podrías irte por tu cuenta. Podrías crear un nuevo negocio. Porque tienes ahí a la emperatriz. Así que ahí tienes. Estudios. Bueno, en los estudios siento que... Te has estado sacrificando mucho por lo que estás haciendo. Por lo que estás estudiando. Siento que has estado siendo muy responsable. Y has estado siendo una persona muy estable en materia de estudios. Así que siento mucha organización. Y siento que vas por muy buen camino en ese sentido. Así que los estudios se ven bien. A pesar de que te has estado sacrificando. Vas a ver tus logros. ¿Ok? Vas a ver tus logros. Vas en buen camino. Mi querido Libra. Así que los estudios están muy bien. Vamos a ver qué eventos inesperados podemos esperar esta semana. Vamos a ver qué puede pasar de manera inesperada. Vamos a ver mi querido Libra. Y me salieron dos cartas. Un rey de espadas. Me salió acá un caballero de copas. Y vamos a ver una carta más. Y un as de bastos. De manera inesperada te puede llegar una oferta romántica. Si estás soltera o soltero. ¿Ok? Esta oferta podría ser una oferta de alguien quizás más joven que tú. Que te va a poner a pensar un poquito. Como que te vas a sentir como que... ¿Será o no será? Bueno. Acá te dice que... Con este rey de espadas te está diciendo que esa persona, a pesar de que puede ser más joven que tú. Es alguien que va a ser sincero. Viene con el corazón en la mano. Una persona que realmente es sincero. Quizás es alguien que sea un poquito... Acá, si fuera un rey de espadas, podría ser una persona un poquito autoritaria. Una persona un poquito... Quizás que habla rápido. Una persona... Siento que es una persona muy inteligente. Aquí, en este caso, podría ser alguien más acorde contigo. Pero podría ser también una persona mucho más joven que tú. Pero de forma general, dice que de forma inesperada vas a tener una semana donde vas a sentir como que... Como que hay una energía totalmente diferente en tu vida. Una energía que te va a tener muy vital. Te vas a sentir muy apasionado. Te vas a sentir como que todo está funcionando. Como que vas a sentir que todo está fluyendo en tu vida. Pero además, como te digo, puede venir un nuevo proyecto a tu vida. Algo que te va a hacer a ti mover toda esa creatividad que tienes en tu mente. Mi querido Libra. Siento acá que podrías tú tener esa energía. Podrías también tener dos opciones en el amor. Si tú estás soltera, soltero. Podrías tener un Géminis Libre Acuario. O un... Podrías tener un Cáncer Scorpio Pisces. Podrías tener una persona más joven que tú. Y podrías tener una persona un poco más acorde contigo en tu entorno. Y podrías estar como que... Para dónde cojo. Pero definitivamente hay mucha pasión. Va a ser una semana de mucha pasión. Va a ser una semana de nuevas ideas. De nuevos proyectos. De cambio. Va a haber una... Va a haber oportunidades. Va a ser una semana de oportunidades para ti. Así que si tienes una situación intrigante. Esa situación podría ser quizás en el trabajo. O quizás es alguien que podría ser una de las opciones que vas a estar teniendo en materia de amor. Así que problemas económicos se van a estar resolviendo. Porque acá te está diciendo que si estás empleado. Viene una oportunidad brillante para ti. Pero si no tienes empleo. Igual viene algo bueno para ti. Ahora vamos a darte un consejito de los arcángeles. Vamos a ver qué consejos te envían los arcángeles. Así que disfruta de tu semana con tu persona especial. Date la oportunidad de disfrutar del amor. Que con la entrada de Saturno en Acuario te puedo decir que es el tiempo de liberar viejas cargas. Es el tiempo de mirar la vida y el futuro con una visión mucho más amplia. Y es el momento para ti de hacer resoluciones en tu vida. Así que vamos a ver energías. Y dice que Libra, dulzura. El arcaje es Andalfón. Se dulce contigo Libra. Se dulce contigo mismo en todo momento. Rodeate de personas, situaciones y entornos agradables. Estás en etapa de cumpleaños todavía. Así que es tu momento de disfrutar. Es tu momento de darle entrada a todo lo lindo, todo lo positivo. Toda esa energía maravillosa que el universo tiene para ti. ¿Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba. Compártela, compártela que está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido Libra. Como siempre, recibe todas, todas, todas mis mejores vibras. Recibe todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.